Oigan, me estoy maquillando un poquito Estoy probando este nuevo Mucho de estos Buenas tardes Ahora es para solo Porque este videito Es para nosotras Porque yo les voy a recomendar Un producto La verdad que a mi me gusta mucho Y es de la marca Maybelline, entonces estoy probando Este nuevo Que es el ¿Dónde quedó? Ya estoy como la niña del condo Y yo con el abanico así, miren, para que me vuelva la greña Yo les ando probando este Miren, este es No es nuevo, yo lo agarré nuevo Entonces, miren, es el que traigo Pero yo ya le agregué un poco de este también Porque yo mezclo colores Pero, miren, aquí se ve rojo Pero no es rojo Es como, en la botella se ve como quinda Oigan, me estoy maquillando un poquito Y estoy probando este Mate de Maybelline Super Stay Matte Ink Super Stay Matte Ink Entonces estoy probando este Ya me puse Algo arriba Pero, verán Que bonito está Aquí no se me ve Bueno, de hecho ya me puse un poquito de este arriba Para restarle un poquito de De color ¿Por qué? Porque estoy en el día Entonces Ey Está El color así Normal El puro matte ink Está hermoso Lo estoy probando Es el Super Stay Matte Ink Déjenme decirle el número Número 50 Por acá Ahí está Número 50 Es como Es como tipo guinda moradón Aquí no se ve mucho Se ve rojo Más bien aquí Pero es como Como un guinda morado Búsquenlo Está hermoso Miren Pero les digo Aquí ya no se me ve tan morado Porque ya me puse este Que también es Este Es de Maybelline Es de la marca Maybelline Para los que no saben Ahí está Marca Maybelline Este también es de la marca A mí me encantan estos Porque te duran Cuando Ey Cuando ustedes me ven la trompa Y toda En las mañanas Cuando hago los TikTok Toda pinta Es porque no se cae tan fácil Muchachones No se cae del todo Tan fácil Entonces Este A mí me ha tocado Echarme desmaquillante Y tallarme Pero Pero me duelen los labios Porque no se cae tan fácil Este también es de Maybelline Ya me eché Miren Hasta se quedó ahí la pintura Me puse para restarle color Porque Pues ahorita voy a andar aquí en el día Pero Le estoy probando Este es el El También es Este es Ultimate De Maybelline Ahí está Ahí a ver No enfoca Ahí está Ultimate Entonces Este es el número También El número A ver Uy No enfoca A ver si lo ven ahí Enfoca Enfoca Ahí está Ahí está El 668 Entonces Estos son muy buenos De verdad que a mí me gusta Yo uso Utilizo más bien Todo lo que es Maybelline Y ahorita les voy a estar mostrando Todo lo que tengo de Maybelline De verdad que es muy 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 bueno Pero Es un guinda Como guinda Morado Miren Yo no sé por qué se ve rojo ahí Pero Miren Este es rojo Miren Y se ven Bueno Este se ve un color Un diferente a este Pero este Pero este si es rojo Claro Este rojo Claro Porque Este es guinda ¿Dónde está el guinda? No Perdón Perdón Miren Este es el nuevo Que agarré Este es el nuevo Que agarré Este es guinda Y este es rojo Claro Entonces miren Son tres colores Diferentes Y este es como tipo morado Aquí se ve como guinda Pero no es guinda Este es guinda Entonces Pero este es como rojo Morado A ver A ver si lo ven así Así No se ve No se ve No sé por qué no se le ve el color Ahí en la cámara Pero este es como Como un rojo A ver Así Como este Rojo Entonces Este es el nuevo Que agarré Este es el que traigo Y de verdad A mí me gustó mucho Ahorita que me lo puse Por eso lo estoy probando Pero les voy a mostrar Todos los productos Que tengo yo De Maybelline Muestros La verdad Les digo algo A mí no me están pagando Por esto Pero Yo les voy a recomendar Todos estos Miren Yo tengo todos estos Es más Todo esto es De la marca Maybelline Y la verdad Que a mí me gustan mucho Yo se los Yo se los recomiendo Son diferentes colores Y otros son iguales Pero Porque a mí me gusta mucho Lo que es Saqué esto Para mostrárselos De verdad Que tienen muy Muy buenos colores Yo no Tiendo a comprar Cosas caras Este viene saliendo Como en 8.99 Creo Creo No recuerdo Pero sí No cuesta más de 10 dólares Entonces Estos son muy buenos Te duran 24 horas Prácticamente Solo tienes que dar Un reto Que yo a veces A veces Hasta con la trompa Pintada Porque La verdad Para quitármelos Me tengo que ponerse el maquillante Pero me tengo que Tayan mucho Entonces De verdad Yo se los recomiendo Hay muchos colores Muy muy bonitos Que ustedes puedan escoger Y pues Disfrutarlos Entonces Yo tengo aquí varios Tengo varios Que les digo Estoy probando Este Es el que traigo Puesto ¡Eh! Pero Yo no he probado esto Esto los compré Y no los he probado No los he usado Miren Estos dos también Este creo que es como Café chocolate Ahí se ve más claro Pero la botella está más oscura Por la luz quizá Pero Este no lo he probado Tampoco Ni este Entonces Este es un poquito claro Así como opacón Pero La verdad A mí me gusta mucho Este me gusta mucho También Este es como Lilita Entonces Este también me gusta mucho Por Lilita Entonces Ahí se me cayó Esto es lo que Lo que tengo de Maybelline Y muchos más Muchachos Pero Miren También hay Hay lápices Que viene siendo Lo mismo Este es el Super Stay Super Stay En crayón Que Es lápiz Prácticamente Viene lápiz Este también es labial Pero no viene No es lápiz Este es labial Miren Ya se quedó moradillo Ahí de lo que me puse Entonces Esos están muy buenos A mí me gustaron mucho Me gustan mucho Entonces Este Este es otro color Este es el Ultimate Este es Ultimate Entonces Estos dos son Estos dos son Ultimate Tipo Labial Pero este es lápiz Entonces Este es del Super Stay Entonces A mí me gusta mucho Mira Este es como Como oscurito Lilita oscurito Entonces Estos Son muy Son muy buenos Como para mezclarlos Darte otro tipo De color Cuando usas Un labial Entonces De verdad Que a mí me gustan Mucho Este es de L'Oreal Este es de L'Oreal Pero miren También Tienen sus Lip Gloss Que A mí me gustan Mucho también Y te nutren Bien bonito Te nutren Bien Bien bonito Los labios Pero saben Que Les voy a decir Algo Les voy a decir Algo Sobre esto Estos son Tipos Estos son Unos Tipos De colores No he encontrado Algo diferente Siempre Están los mismos Pero yo sigo Yendo a buscarlos Porque me gustaron Mucho Pero saben Por qué Los agarré Es este Son los Lipster Gloss Los Lipster Gloss Pero saben Por qué Los agarré Un chachones Miren Les voy a decir Les cuento Les cuento Sobre este Producto Este producto Contiene Ácido Yalurónico A ver Si ven ahí Ahí Ácido Yalurónico Entonces Esto es muy Importante También Es como Cuando tú Compras Una Una Crema Para tu cara Con D O Que contenga Ácido Yalurónico Pues tu cara Se va a ver Radiante Porque pues El ácido El ácido Perdón El ácido Yalurónico Pues está Prácticamente Trabajando tu cara Para que esté bonita Y todo eso Entonces tus labios Pues también lo necesitan Y como cuando Te exfolias la cara Pues para que sea Bonita Entonces El ácido Yalurónico Te lo pones Y se te ve Más bonita Pero los labios También se exfolian Muchachones No se les olvide Es como cuando Te echas en la cara Y no te pones En el cuello El cuello También es piel Y el cuello También se va poniendo Feíto Tu piel Se ve Un poco Dañada Entonces Pues mire Este por eso Me gustó Hay que leer Muchachones Cuando uno va a agarrar Un producto Y que te beneficia más Entonces Yo lo agarré Por eso Porque contiene Ácido Yalurónico Y de verdad Que a mi me gustan Mucho Y te nutren Bien Bien bonito Los labios Y luego Se te ponen Brillositos Pues obvio Es lip gloss No no es Lipster gloss Lipster gloss Entonces Estos son Los colores Que yo tengo Y de verdad Que me encantan Me encantan Entonces Por aquí traigo Este Es el nuevo Que agarré Es el que estoy Probando Es este Muchachones Superstay Matei Número 50 Hay ustedes Chequeando Que les beneficia Para su color de piel Y de verdad Pues no los voy a dejar De usar Yo no estoy De andar comprando Pues productos Caros O ir a otra tienda No Yo sé que se usan Muchos otros productos Pero La verdad Yo no los cambio A mi me gustan mucho Estos Y pues con estos Me quedo De hecho No es la única Marca que uso Pero luego Les estaré haciendo Un videito De la otra marca Que yo utilizo Entonces Esto los compro En la tienda Target Y la verdad No le pido Nada Ay perdón A otra marca Yo sigo con esto Y de verdad Que están muy bonitos Tienen mucha variedad De colores Entonces Aquí los dejo Con este videito Pequeñito Para que las muchachonas Pues vean Que colores Les pueden gustar Pero igual Les digo No es precisamente Para que ustedes Vayan y busquen esto Es solamente Noticia Es lo que yo uso Y es lo que me gusta Entonces Y económico Porque es de Target Entonces No hay necesidad De buscar marcas Muy caras Para que Economices Verdad Pero yo igual De verdad El que tiene dinero Pues gástalo Lo que le dé la gana Y estos son los productos De Maybelline Super Stay Mate Y entonces Aquí los dejo Con esta variedad De colores Gracias por acompañarme Muchachones Muchas gracias Aquí los dejo Con este videito Muchachones Gracias por ver el video